a este cortejo procesional y en cada uno de nosotros derrame abundantes bendiciones. A continuación, la señorita Mónica López solicitará el permiso para levantar las andas de la consagrada imagen de María Santísima de Dolores a nuestra encargada general, señora Heidi Estrada de Porras. Buenas tardes, Presbítero Julio Alejandro Barrios Azurdia, Presidente de la Hermandad, Junta Directiva, Asamblea General de la Hermandad de Dolores. Con profundo respeto y devoción, y en nombre del turno honor salida, en este día sagrado dedicado a los siete dolores de la Santísima Virgen María, solicitamos el permiso para levantar el anda de su venerada imagen, que en cada paso sintamos su presencia maternal y que sea un acto de fe y entrega, reflejo del amor que ella nos ha enseñado. Que la Virgen Santísima nos guíe, proteja y bendiga al pueblo católico y a toda Guatemala y que este acto sea un homenaje sincero a su dolor y amor incondicional. A continuación, nuestra encargada general, Heidi Estrada de Porras, dará respuesta a la solicitud de la señorita Mónica López. Presbítero Julio Alejandro Barrios Azurria, Presidente de la Hermandad de Dolores, Padre José Javier Burgos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Honorable Junta Directiva, Sociedad de la Hermandad, Honorable Junta Directiva de la Hermandad de Jesús del Consuelo, Devotos y Devotas, Medios de Comunicación, tengan ustedes una muy buena tarde. Septiembre en la ciudad de Guatemala tiene el rostro de María, María sufriente que al pie de la cruz se convierte en auxilio de los cristianos, se convierte en madre y en maestra de la aceptación de la cruz, de la propia cruz. Por eso, la fiesta de los dolores de la Virgen está inmediatamente después de la exaltación de la Santa Cruz, porque no se entiende a María adolorida sin la cruz de Cristo. Los dolores de la Madre están ligados a la redención que el Hijo nos ofrece desde la cruz y sella con su resurrección. Desde el altar del Calvario, María nos invita a reflexionar sobre las virtudes que recibe, pero que también da, al llevar su dolor desde la cruz hasta el sepulcro. Las letanías a la dolorosa que hoy acompañan a nuestra consagrada imagen son una invitación a afrontar el dolor y llevarlo con esperanza. La fortaleza, la confianza y la paciencia son elevadas virtudes que sólo se comprenden y dimensionan al ver a nuestra Madre al pie de la cruz y que hoy ornamentan estas andas procesionales. Nuestro ferviente deseo como hermandad y católicas comprometidas es que este mensaje de exaltación de las virtudes marianas sean compartido por todos los que devotamente hoy participaremos en esta procesión, sea presencial o a través de las redes sociales. Que al contemplar a la imagen bendita de la Santísima Virgen de Dolores, nos sintamos comprometidas a compartir estas letanías con quienes día a día buscan justamente lo que ella nos ofrece, fortaleza, confianza y paciencia. Agradezco en nombre de mis hermanas de la Junta Directiva, la guía y compañía del Padre Julio Alejandro Barrios, que de la Pascua a la Cuaresma nos exhorta a crecer como cristianas. A todos los colaboradores externos que desinteresadamente nos brindan su apoyo a la Asamblea General por su dedicación y esmero constante. Y a todos los devotos y devotas que siempre acuden al llamado, no a nuestro llamado, sino al llamado a la Santísima Virgen de Dolores. Virgen de Dolores, ruega por nosotros. El permiso está concedido. Mira mi fe, mi esperanza y mis anhelos, y acuérdate de tu poder, Madre de Aquel que es misericordioso y bueno. Le damos una oración para todas esas personas, devotos, devotas, madres, ante este pueblo que tanto necesita de ti, Madre Santísima. Gracias por permitirnos llegar hacia ustedes en esta transmisión. Gracias a ti también, Santísima Virgen de Dolores, que nos permite decir presente nuevamente en este sábado, sábado 7 de septiembre, en tu solemne procesión. Escucharemos ahora de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz, María la Penitente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 En nuestras dificultades. La luz que los acompaña y ese espejo de paciencia. Esta túnica en color azul. La túnica de consagración. Túnica del año 2007. 2 de septiembre. Y el manto estrenado para el sábado del consuelo del 2005. Ambos muy emblemáticos y característicos para esta imagen. También observar esta tránsula. Una adicional chispa. Y esta daga tan característica de esta bella dolorosa recoleta. Un adorno sumamente exquisito. Y felicitaciones también a la hermandad de Dolores. En gran equipo. Que con amor, con esmero y con dedicación. Pues hoy se ve plasmado este adorno. Para poder... Que para mí es uno de los más especiales. Y bonitos que tiene esta consagrada imagen. Debido a la simetría y el detalle que posee. Es hermoso poderlo ver. Hubo una vez una exposición de mantos. Y pudimos apreciarlo extendido. Y realmente es una belleza y un patrimonio textil. Que vale la pena apreciar. Vamos a escuchar entonces la marcha sola. Vamos a escuchar entonces la marcha sola. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete! 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 Espejo de paciencia consta porque los espejos se manchan por algún ligero aliento. María realmente no admite ninguna mancha y vemos a través del espejo que ve el inconforme la serenidad, el soberbio la humildad, y el tibio ve el fervor. Esa mujer singular, esa mujer que guió los pasos de quien hoy es el camino, te pedimos por que nos acompañes durante este trayecto, este trayecto en donde el pueblo se acercará a ti. María Santísima es el fulgor del que confiesa la fe en Cristo, porque con mayor perfección ejerció las virtudes y recibió la gracia de Dios con más abundancia que todos los ángeles y los santos. Ella también es el espejo de paciencia que consta que los espejos se manchan por algún ligero aliento. Vemos a través del espejo pero ¿qué es lo que vemos? Ve el inconforme la humildad y el tibio el fervor. nos llamamos María, oh Madre de Dios, Madre de Gracia, Mujer de singular pureza. permítanos siempre vivir a tu lado. Arde el fuego de tu espíritu. Al momento del plan que Dios con María tenía en todo momento, ella decía con humildad he aquí la esclava del Señor y poder cumplir todo como modelo a la madre de su hijo. desde el momento de la traición de Eva en el Edén hasta el momento culmen cuando María está de pie junto a la cruz. en la venida del Mesía a través de una mujer sin igual, elegida y bendita. escucharemos ahora María del Consuelo. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y técnicos.